¡Hola! Bienvenidos a Otro Día con Nosotros. Hoy en este video les queremos compartir que fuimos a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Los papás de Alejo nos invitaron ahora a las vacaciones de Navidad y pues fuimos un ratito, les dejamos un poquito, les grabamos un poquito de pues lo que es ahí, la Virgencita, el templo, que es más a lo que uno va. Y no hablamos mucho porque pues estaban los papás de Alejo y nos da como pena, pero sí les vamos a dejar un pedacito de lo que vimos. Y también les quiero agradecer a los que se están suscribiendo y viendo nuestros videos, ojalá que les siga gustando mucho y pues aquí seguiremos. Aquí les dejo el video. Llevamos camino a San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen, a la Virgencita, de San Juan de los Lagos a la Virgen de San Juan de los Lagos. Normalmente en enero es cuando hacen mandas. Bueno, sí es como en enero, ¿verdad? Cuando hacen mandas. Sí, es como una febrera. Pero se vienen caminando, se vienen caminando desde... Bueno, por ejemplo, aquí a León salen desde la Y, ¿se dice Y? Salen desde la Y y se vienen caminando todo el cerro. Bueno, todo donde ahorita pasamos. Y luego ya se ven aquí a la carretera y ya de aquí se van todo derecho hasta... Bueno, no derecho, verdad, pero se van por toda la carretera para llegar hasta el centro de la Virgen de San Juan de los Lagos. Ya los que tienen manda o hay otras personas que solamente lo hacen por lo que quieren, caminando. Y nosotros ahorita vamos a visitarla, pero vamos en camión. Y hoy es 28 de diciembre del 2016. Sí, esta es la mesa. Cuando uno va caminando por ahí... Bueno, cuando vas a San Juan caminando, pasas alrededor de la mesa. Es esa montañilla que se ve ahí y está bien grande. Y sí, parece como una mesa plana. Más bien dicho, no es una montaña, es un cerro, me dicen la mesa. Y cuando vas caminando por... Cuando vienes caminando a San Juan, pasas alrededor de ella. Y ahí está. Va un poco lento el camión porque van como... Bueno, van muchos ciclistas. Yo creo que llevan una montaña. Y hace que se vaya un poquito más lento. Y ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.